Y volvemos ahora al ámbito internacional, hablamos de la tensión que sigue habiendo entre Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur. En este caso, Corea del Norte lanzó una nueva advertencia y amenaza con una posible guerra nuclear. Dice que las provocaciones de Washington y Seúl contra Pyongyang, la capital de Corea del Norte, llevan al inicio de una guerra nuclear en la península coreana. Esto es lo que dice un comunicado de asuntos exteriores de Corea del Norte. De acuerdo con este documento, a pesar de las reiteradas advertencias por parte de las autoridades de Corea del Norte, Estados Unidos sigue agravando de manera deliberada la situación en la región, en particular realizando de manera constante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y desplegando en su territorio el bombardero B-52 capaz de portar armas nucleares. La Cancillería señaló que estas acciones demuestran claramente que se impulsa al nivel de batalla real el intento de Estados Unidos de usar las armas nucleares contra el país asiático. El peligro de una guerra nuclear en la península coreana está pasando de la fase imaginaria a la real debido a los actos irresponsables de Estados Unidos y Corea del Sur, entusiasmados con las belicosas manifestaciones armadas contrarias a la aspiración de la comunidad internacional de distensión y estabilidad, es lo que subraya el comunicado. Pyongyang insiste en que las partes estadounidense y surcoreana pongan fin al irresponsable y preocupante juego de músculos, así lo llamaron, y cesen de inmediato los actos militares hostiles de perturbación de la paz y estabilidad en la región. Si las peligrosas provocaciones militares de Estados Unidos y Corea del Sur siguen sin cesar, no hay garantías de que no se produzca un violento conflicto físico en la península coreana donde enormes fuerzas armadas de ambas partes se encuentran en agudo enfrentamiento. Esto es lo que concluye este contundente comunicado por parte de Corea del Norte en donde amenaza con una posible guerra nuclear a raíz de lo que ellas llaman las provocaciones de Washington y de Seúl.